Como siempre. Se ha salido mal, ¿no? Eso es lo que estaba hablando, que luego es en plan jungla coreano, ¿no? Tienen que aprovechar los ganks y si no luego no funciona tan bien. Pero bueno, nosotros vamos a arrancar con esta fase de pixivans. Importante el detalle que decía también de él va a campear top, así que yo campearé bot. En cierta manera lo han hecho, pero sí. Seinvicius aparecía una vez por la top lane, que realmente era lo que llamamos de forma estándar la bot. Conseguía la primera sangre, pero de ahí no pasaba. Aparecía una segunda vez donde Impulse estaba muy rápido y les contestaba con el teleport de Impact y compañía. Y Rush, todas las veces que se ha pasado por bajo, ahí sí que ha sacado muchísimo más provecho el jungla de Impulse. Y vans muy localizados en Shao Wei Shao. Cuidadito, porque de momento banean a Yasuo, banean a Twisted Fate. Debe haber estado jugándolo mucho últimamente en Shao Wei Shao en scrim, supongo. Porque si no, no nos lo han enseñado durante todo el split. Así que me extraña. Pero ahí está la decisión. Así que... Vamos a ver qué pasa con ese tercer ban. Se estarán pensando muy mucho si quieren banear a Lee Sin o no. Y ahí está, ban de Lee Sin. Me parecía muy raro que no cayera. Y al final no les queda otro remedio porque... Cuando tienes que banear a Lee Sin así es porque no sabes qué hacer con Rush. Impact, que no lo duda ni un segundo. Y después de ver cómo le han quitado a Rumble, coge una vez más a Karim. No nos va a volver a enseñar a Morgana o eso parece. Por lo menos hasta el momento no se ha visto forzado a ello. Y a ver qué coge Rush ahora. Probablemente, ya os digo, junglas un poco más agresivos. Un poco más de gankeo. No vamos a ver demasiado zack en sus manos. No vamos a ver cosas así. Rengar puede ser una buena opción. Y parece, Sitox, que... Uy, esa ha venido. Parece Sitox que Shao Wei Shao ha dicho... Voy a cambiar el Kartus por Vladimir. De momento ese parece el plan. El Kartus que se lo están dejando abierto pero no... No está siendo su elección. Y ese Rumble que antes lo veíamos baneado. Ahora, al cambiar los bans... Se lo tenían que quitar de alguna forma a Impact. Y curioso el hecho de que... De que hayan baneado Yasuo. Para Shao Wei Shao. Sabemos que es un personaje que no está en su mejor momento. Que Shao Wei Shao ha funcionado a ratos en la LCS. Yo no sé por qué la panean. Le dan toda esa prioridad. Y cuidado con este Rumble. Que ya sabemos que puede jugarlo a King en la calle central. Sí, pero no solo eso. King es un maestro también jugando a Karim en la calle central. Igual se lo quieren quitar a Impact. No sé si lo habías pensado. Me parece, lógicamente, algo muy extremo. Muy, muy extremo. Pero habiendo cogido a Rumble para quitarle a ese personaje... Ahora podrían hacer... ¡Morgana y Karim! Es una locura, lógicamente. Pero bueno. Que si no Impact, pues se coge a Jax y se pone a dar palos. Lo que va a hacer de momento es Lucian. En principio para Kopp. De Shao Wei Shao que está enseñando la Morgana. Podría ser para Adrian. Podría ser para Impact. Por favor, que sea para Impact. Queremos ver espectáculo del bueno. Es que... Yo me quedo pensando. No sé si... Y si es la mejor opción en la composición de Impulse. Pero sabiendo el nivel que ha demostrado Impact con el campeón. Pues ya se te cambia todo. Y Gravity, que lo que decías de Karim. Es que pueden jugar al juego de... Vale, piqueamos Sekarim. Piqueamos Rumble. Que va a cada sitio. Lo sabréis cuando saltemos a la grieta. Está claro. Y de momento Rasky nos va a enseñar a B. Ya os lo decía. Jungla es un poco más de buscarla. Aquí el B. Ya sabéis que... Bueno, no es el mejor gang del mundo. Pero el puño está bastante, bastante bien. Y a partir de nivel 6 ya es la fiesta de la espuma. Eso. Dos últimos picks, perdón, para Gravity. A ver con qué completan aquí el tema. Yo creo que va a caer un 3 para Bonifufo, claramente. Y a partir de ahí lo que quiera coger... Lo que quiera jugar King, ¿no? En la calle central. A no ser que nos vaya a hacer otra vez la del Rumble mid. Que ya nos la hizo una vez. No sería raro en el milaner de Gravity. No me estoy volviendo loco. Ya nos lo ha hecho. Si no van por ahí los tiros... Tiene una elección en principio contra... Contra Vladimir. Y el win rate de B. Ahí lo vemos. 23,8. 74,2%. Enorme. Y... Fizz... Para King. Para King. Puede ser también para Hauser. Es que King ya lo ha jugado. Ya, pero también ha jugado a Rumble. Es que con Gravity no sabes nunca lo que va a pasar. Es lo bonito de Gravity, que no sabes lo que va a pasar. Esto... Al final será Lucian para King y... Ya verás, qué risas. Sí, te imaginas. Bueno... Yo creo que va a ir... Que va a ir Rumble en manos de Hauser. Pero tendremos que esperar unos segundos para... Para saberlo. Finalmente, Bunifufu, que no cogía 3. Esta va a ser la partida en la que nos va a mostrar su llana. Y a 25 segundos, de momento, lo que nos está enseñando Adrian es un maravilloso, magnífico, precioso... Estupentástico Blitzcrank. Vamos a ver si realmente se atreve a fijarlo. Porque... Si así lo hace, la composición de cazada sería bastante buena. Aunque ya te digo, jugar a Blitzcrank es una apuesta muy arriesgada. Porque para eso podría incluso el mismo coger a Thresh. Y sería... Y sería algo un poco más meta, por así decirlo. Y sigo... Su Leona. Que se la baneaban. Sí, pues mira. En la partida anterior teníamos a Leona baneada. Y al final, Adrian, que va a fijar esa Leona. Si a Weseo, que va a jugar a Vladimir. Y parece que King a Fid. Así que... Segunda partida del día de hoy. Gravity contra Team Impulse. En Gravity tendremos a Haunzer en la top lane con Ramble. Saint Vicious en la jungla con Rek'Sai. King en la calle central, que va a jugar Fid. Y abajo, Kopp y Bunifufu con Lucian y Yana. En Team Impulse tenemos a Impact con Morgana Rus, que va a jugar en la jungla con Bi en la calle central. Si a Weseo con Vladimir. Apolo y Adrian con Sivir. Y Leona. Y vemos las elecciones de los hechizos. Una Yana que va a comprender. Comprender que funciona muy bien contra composiciones con Vladimir. Comprender que también tiene el mid laner King, que va a volver a jugar a ese Fid. Fid de AP. El único que lo ha jugado desde los cambios en esta LCS. Pero es que claro, el señor King es el señor de los picks extraños. Otra vez, saludo muy respetuoso entre los coach de los dos equipos. Si una partida. Bueno. Gravity ha cambiado el plan al menos. Ha cambiado totalmente su fase de baneo. Impulse aprovechando. Pues bueno. Me dejas abierta esa Leona. La vamos a piquear. Vladimir repite. Sivir repite también. Apolo. Que se siente cómodo con esa campeona. Y Morgana a manos de impact en la top lane. Suena a priori muy muy bien el equipo que tiene Impulse. Bueno, pues a ver que es lo que pasa finalmente. Segunda partida del día de hoy. Aquí tenéis el escenario. Siempre nos ponen... Siempre vemos ahí a Reginald en la... Vamos, yo siempre me fijo. Porque le tenéis ahí puesto en la pantalla. Y al instante que nos ponen siempre la misma imagen, siempre veo ahí la cara de Reginald. El pasado, ¿no? De League of Legends. Bueno, y el presente. No a nivel de jugador, sino a otros niveles. Pero el pasado en esa calle central. Bueno, ese primer ward que pone. Si hago es si hago. A ver qué pasa. Tenemos a Fizz en la calle central. Al final, en manos de Keen. Va a ser interesante. Ver qué es lo que nos ofrece Gravity con una composición distinta. Las palabras de cop. Creo que Best Defies será bueno para nosotros porque Keen juega tantos campeones. Creo que no realmente... Creo que tendremos un nuevo campeón para cada juego. Y tendremos muchas estrategias randomes que podemos usar para ellos. Nunca lo sabes. Y por eso realmente decimos el tema en esta partida de que alguno se ha exaltado ahí. Y se ha enfadado un poco por haber dicho que Fizz podría ir top y Rumble medio. Realmente pueden hacer cualquier cosa los chicos de Gravity. Hacer conjeturas con ellos nos ha demostrado ya muchas veces que no suele funcionar. Porque al final te salen por cualquier lado. Al final ha sido lo lógico, lo que pensábamos que era Fizz medio. Y cuidado aquí porque Adriana Polo no sabe lo que pueden llegar a encontrarse. Pueden estar en problemas. Se van a hacer el sapo. Pero van a aparecer por allí Sainvicius. A ver qué pasa porque por abajo también puede haber alguno. A Jack Houtzer el torneo de Harris. Buenísimo. Tiene que sacar el flash. Podrían haber conseguido la primera sangre pero estaba rápido Adriana. Bueno, difícil era que consiguieran la primera sangre porque no tenían Stun ni Snare. Pero han conseguido lo que querían que era sacar el flash. Y además van a robar ahí el sapo. Mientras tanto que se va a hacer aquí un poco de jungola. Primeros con pases agresivos de la partida de Gravity. Y esto es bueno para ellos, ¿no? Sainvicius que va a aprovechar para robar aquí el azul. Lógicamente me imagino que ya el amigo Rash se lo está oliendo. Y a ver qué tal se le da a este Lucianacop. Lo que tenemos es que Kim sube nivel 2. Cuidado porque madre mía como está poniendo ese agua. Ese subía nivel 2 antes y esto es lo que tiene. El castigo Kim yo creo que realmente va a buscar una línea muy de early contra un Vladimir. Que luego tiene mucha facilidad para escapar y recuperarse. Pero en estos compases ahora mismo. Y en lo que consiga el brillo y tal. Puede realmente buscar el Olimpo. Es que han dicho. Esta vez no nos va a pasar. Lo mismo que antes. Vamos a coger líneas fuertes. Para... Al menos supongo que con el plan de alargar algo más la partida. De que Impulse no les pegue el repaso. Que les ha dado en el primer mapa. Rush que se viene aquí a la calle central. Va a limpiar el ward. Kim con el salto. No debería tener demasiados problemas ante un gankeo. Estáis preguntando algunos. Que pasaba ayer con el tema de Liquid. Liquid ayer ganaba y están en semis. Dejaban fuera a CLG. Para el que se lo perdiera ayer. Gran sorpresa que daban los chicos de Liquid. Recordemos que se clasificaban a estos play-offs en sexta posición. Rush va a robar el azul. No es más que un intercambio. Ya habíamos visto antes como lo robaban. Y primeros back de la partida. En manos de Saint Vicius. Me imagino que Rush tampoco tardará mucho en irse. Aquí tenemos una vez más el intercambio en la calle central. El King que se viene hacia delante. Hay muchos minions ahí. Mucho cuidado, Fit. Porque te pueden atacar mucho. Se ha guay sido que no parece estar en demasiados problemas de momento. Pero bueno. Tampoco puede hacer demasiado para parar a Fit en estos momentos de la partida. Mira a Rush que le va a dejar el pequeñito ahí. Ya a media hora aquí en la jungla de Saint Vicius. Sí, pero le ha dejado el pequeño para molestar a Saint Vicius. Como piense que se lo ha limpiado. Esto le puede retrasar bastante. Listo el jungla del equipo de Impulse. Esta es la del Power Leveling a nivel 6. Eso es lo que tiene que hacer con B al fin y al cabo. Power Leveling. Llega a nivel 6. Consigo a nivel 6. Hagan quear líneas. Claro, pues. Ya estáis, Saint Vicius, aquí. Para que va a volver a su jungla una partida. Muy, muy pausada en la calle central. King está sacándole minions a un Shao Wei Shao. Que ya se ha visto obligado a volver a base. También aprovecha King para hacer lo mismo. Manto de anulación de magia para el Midlaner de Gravity. Y esto a minuto 5. Acaba de limpiar el buff azul. Buff azul que King no va a tocar hasta dentro de un rato. Y un buff azul al que Shao Wei Shao. Pues sí, le viene bien. Pero tampoco es un Midlaner que lo necesite urgentemente. Nivel 5 para Rue. Se va acercando el momento en el que veremos algo de acción. Partida bastante más calmada que el anterior. Y de momento lo que tenemos es, bueno, guerra de farmeo, ¿no? Impact con su maravillosísima Morgana. Que tampoco es el momento para brillar. Poco a poco irá llegando ese instante. 38 minions a 33. En la calle central todo muy igualadito. Supongo que Fizz buscará un poco de agresión sobre todo cuando consiga el nivel 6. Será buen momento. De momento Shao Wei Shao no está sufriendo demasiado. Y ya te digo. King nivel 6. Va a haber pescado. Va a haber ahí de todo. Pero claro. Ahí busca un poco el castigo. Si tiene que utilizarlo W. Shao Wei Shao para escapar. Pero no tiene ningún problema. Empieza a tirar Qs. Y nada. A recuperar vida. Y por lo demás. Rose ahí cogiendo más experiencia. Le queda bien poco para llegar a nivel 6. Los AD carries con una diferencia de 10 minions. Y mira como busca el pescado. Justamente ahí está. Pero es que no va a tener suficiente. Shao Wei Shao sin demasiados problemas. Y además es ahora el que se viene hacia delante. King no tiene mucho mana. Bueno. De momento. Pocas quejas respecto a la gestión que está haciendo Shao Wei Shao. En esta eliminatoria del amigo Vladimir. Flash. Si quieren conseguir el Kill. Shao Wei Shao. El no cap era bueno utilizarlo W. Y al final sí que lo van a conseguir. Necesitamos un poco de ayuda. Fit. Pero finalmente primera sangre para King. Ha sido un buen movimiento. Aprovechaban que antes le habían sacado todos los hechizos de invocador. Shao Wei Shao. Ruiz que viene hacia delante. Shao Wei Shao. ¿Dónde vas? Cuidados ambicios. Otra vez se venía demasiado arriba. Rush al menos les va a echar. Va a coger toda esta experiencia. Vemos ahí todos los minions que se lleva. El puño que era muy bueno. Les cogía los dos. Rush. Y ascensión a la build del señor Rush. Embrutecedor. Antes de terminarse. Antes de mejorarse el objeto de jungla. Porque ahora empieza la fiesta. Ahí va a ser descubierto. Rush sabe que está por la zona de los lobos. El amigo Symbicius. Y ahora empieza la fiesta. Cuando llega nivel 6. Ya verás tú. Rush va a buscar las mismas situaciones que estaba buscando con Lizzy. Lo que pasa es que combi necesita más tiempo. Brutalizer. Y va a ser ulti. Y muchísimo daño el que va a ofrecer aquí el jungla. Nivel 6 para él. A ver qué hace con ello. Normalmente busca bastante la asociación con el otro coreano del equipo. Con impact. King que busca ya el intercambio. Fíjate cómo está castigando a Shao Wei Shao. Pero él también sale algo castigado de la situación. Y Rush puede ir a la calle central. Ahí llega con el flash. Va a hacer el ulti. Perfecto sobre Fizz. A ver qué pasa. Porque el daño es muy muy alto. Y Rush que se lleva la primera kill. Es que esto es de manual. ¿Sabes? Que no es fácil de evitar. Para nada. Siendo ahora mismo alguien de Gravity. Pero es que... Está cargando Rush basto. Y sabemos los pasos que van a hacer. Lo sabemos antes. Y aún así... Fíjate qué barbaridad. Se pone a hacerse también este dragón. Ya sabemos que Viya es un personaje que además. En más de una ocasión nos ha ofrecido... Nos ha ofrecido dragones muy tempraneros. Va a llegar a Adrián para echar una mano. Porque está perdiendo muchas vidas. Ambicios por la zona también. Unifugus está dando cuenta de lo que pasa. Y Sanbicio es que viene haciendo para intentar robarlo. Se pueden dar la vuelta. Buena cazada por parte de Adrián. Cuidado porque Rush tiene mucho daño. Pero no las tiene todas consigo. No quiere que se reinicie ese dragón. Quiere terminar haciéndolo. Quiere darle la prioridad. Va a llegar el resto del equipo. Dragón sencillito. Para Team Impulse. Primero de la partida. Ahí se ha reagrupado ahí en el equipo de Impulse. Apolo que llegaba de comprar. Ya tiene ese espadón. Era de carry también espadón. Y una espada larga extra para Cop. Que está farmeando algo mejor. Y aquí Rush. Cuidado. Uy. El escudo justo justo. Vaya par de guantes que tiene este tío. Y Adrián que se viene hacia delante con el flash. Pero no consigue ahí cazar a Cop. Que también gastaba el suyo. Buen intento ahora por parte de Adrián. Fíjate a Apolo y Adrián como se vienen realmente. Muy arriba. Y buscan el tower dive. Apolo y Adrián que son un poco los que están pasando desapercibidos en este equipo. Con Impact, Rush y Xiao. Pero están demostrando también un grandísimo nivel. Sería bastante injusto no decir tampoco nada sobre ellos. Y Adrián ahora con el tornado ha sido cazado. Fíjate el daño que tiene Cop. La iniciación ahora muy buena por su parte. Si les alabo. Antes me dejan un poco vendido. Y ahí llega el combo de Impact. Que se va hacia atrás. Porque ya no tiene más daño. Pero bueno. Ya te digo. Aquí no es el momento todavía de Impact. Su momento será cuando lleguen las teamfights. Aportar utilidad. Concer un poco más de lo mismo. Se ha hueseo. Ahora ya va a ser difícil echarlo de ahí. Tiene esa capa para anular. Gran parte del daño que le haga King. King con una vara explosiva. Ya para el mid laner. Camino del cetro abisal. Y la botlane decías tú que pasaban desapercibidos. Es que realmente está siendo la única línea que está más dos contra dos en la mayoría de situaciones. No. Ha dejado el guaray. Ahora puede estar en problemas rus porque no tiene el puño. Le van a ver. Bueno. Es que tampoco tiene flash. A ver qué pasa. El binding es bueno de Impact. Cuidado. Porque Sainvicius recibe muchísimo daño y termina muriendo. También lo va a hacer rush finalmente. Estaba en un verdadero problema. Pero por lo menos han conseguido sacar algo de rentabilidad. Sainvicius que no puede estar seguro ni en su propia jungla. Y King ahora mismo que ha hecho una buena rotación para echar una mano. Pero, sinceramente, han conseguido una kill gracias al gang. ¿Cómo va a intentar matar King ahora mismo se ha hueseado? Es el verdadero misterio. Negatron que se hace se ha hueseado de primeras. 64 minions por 59 de Fizz. Es verdad que no está farmeando todo lo que podría. Pero no sé. En el uno contra uno creo que es lo único que va a conseguir ahí este Fizz. Adrián que está por la zona. Cuidado porque Sainvicius busca el knock-up. Lo hace muy muy bien. King que no tiene pescado. También llega a Buni. Fufu salta hacia adelante. Quieren matar ahí al support. El ulti es bueno pero va a ir al pozo. El último de ataque de King. Y no sé si van a perseguir ya mucho más. Buena actuación ahora y buena ayuda por parte de Sainvicius. Importante que King está cogiendo muertes. Y al final puede ser muy muy peligroso para borrar a cualquier miembro de Impulse. Es verdad que con Shao e Shao lo va a tener muy difícil. Shao e Shao que ya va a adelantar ahora con esta oleada en farm. A King por primera vez en la partida. Tranquilito tranquilito. El que está farmeando muy muy bien es ese Impact 104 minions en estos momentos. Y Rush que se viene una vez más a la jungla a intentar robar el azul. La parte positiva es que King al menos con la kill que cogía sobre Rush antes se quedaba ese buffo. Así que no lo vas a echar demasiado de menos. Y otra vez la misma. Le deja el pequeñito a Sainvicius para que se lo haga. Y rotación ahora para tirar esta torre que le quedaba muy poquito. Impact que le está ganando bastante la línea a Haunzer. De momento ha sido una línea de uno contra uno sin que nadie pase por allí. Y fijaros, 30 minions de diferencia y torre que cae ahora mismo en manos del coreano. Y puede intentar matar a Haunzer. A ver qué pasa porque Rush está ahí apostado en esa hierba buscando el ulti. Buscando la iniciación. Va a esperar a que Morgana se echa hacia adelante. Ahí está. Y a ver cómo se escapa de esta Haunzer porque llega el ulti perfecto. Se tira el ulti para defenderse. Le escupe llamas. Pero fíjate todo lo que tienen para matarlo. Y Rush ahora que puede estar en problemas. Llega Sainvicius. No sé por qué no se va por arriba. Llega el slow perfecto. No creo que vaya a poder escapar de esta. La amiga B carga el puño. Y hasta luego con el auto-tag. No, con la habilidad directamente. Y tenemos acción también aquí. Impact recibiendo mucho daño por parte. Se pescaba Bonifu también por la zona. Ahí se escapa el escudo negro. Salto. Flash. Pero aún así con el prender kill que se va a llevar King. Impact que se defiende bien con esa cárcel. Pero no conseguía ni siquiera dejarla dentro. La torre 4-1 que lleva este feed. Y de momento el peso del equipo a sus espaldas. Y aquí... Bueno, quitando que Impulse ha llevado la segunda torreta del partido para ellos. Pero la respuesta de Gravity era buena. Sabían lo que iba a hacer Impulse. No sabían dónde iba a estar Rush. El ultimate de Haunter que prácticamente dejaba casi muerto al jungla. Y solo tenían que llegar a rebañar esas dos kills. Cop que va a intentar forzar un poquito y tirar esta torre. Recibe un par de torretazos. Necesitará ayuda de la próxima oleada de sus súbditos. Pero con esa Q y el doble disparo se los va a limpiar muy rápido. Intentará dejar que ellos la tiren. Rush que quiere acercarse. Lo va a ver. Así que ahora Cop tiene... A ver qué pasa porque Cop no puede ganar el uno contra uno en esta situación. Y fíjate el grito de Rek'Sai directamente. Escuchar ese grito y Rush darse la vuelta. Y... La torre que cae al final. Último auto-attack del minion. La torre de impact que termina cayendo. Y bueno, 13 minutos. Una partida bastante, bastante más igualada que la anterior. Que ha sido... A estos momentos estaba ya siendo una paliza... Notoria. King, 4-1-1. Cetro Avisal. Botas de hechicero. Cuando busque el Olimp probablemente lo vaya a conseguir. Mientras tanto, Vladimir que se defendía en esos compases iniciales. Con... Con esa capa de Negatron. Ya le vemos el gesteys al que estamos acostumbrados. No creo que tenga problemas para sobrevivir a Fizz en el uno contra uno. Pero probablemente sea el único. Ya veremos que... Que tal de momento el dragón que sale en 10 segundos. Y se viene aquí al equipo de Gravity y intentar pelearlo. No quieren que Impulse haga otro. Pero Rush simplemente cargando el puño. Ya hemos visto como zonea. Ultimate de Apollo. Para ganar un poquito de velocidad ahí. Para meter miedo otra vez. Más que por otra cosa. Y ahí activan el dragón. A ver qué pasa. Puede ser el primer teamfight de la partida. Teleport de Impact a la espalda. Difícil está por la zona. Teleport de Rumble. Vamos a ver cómo utiliza el ulti. De momento en King que salta sobre Xiao Weixiao. Está muy tocado. Tiene que utilizar la piscina. Buen ulti de Bunifufu. Perdón de Kopp desde lejos. Está pegando todo lo que quiere. Sembicio es muy tocado. Solo queda Impact. Va a terminar muriendo. Doble kill que se lleva Haunzer. Al final parecía que iba a ser una triple. Pero se lo llevaba Kopp. Acaban de aniquilar a todo el equipo de Team Impulse. Xiao Weixiao que era el que recibía el focus por parte de Fizz. Sobrevive. Dragón y 4 kills para Gravity. Parece que las cosas han dado la vuelta. Menudo teamfight. Lo han hecho fácil y sencillo. Simplemente en dos movimientos. Una buena combinación de ultimates y poco más. Y han destrozado a un Impulse. Que es lo que tiene una Morgana en la top lane. Y una B. Digamos. Una B destroyer. Como está siendo la de Rush. Aunque ahora ya va por ese cinturón del gigante. Que aguantar. Aguantan lo justo. Y un ultimate de Rumble les puede destrozar. Aunque contra iniciación. Y cuidado porque quiere matarle a Kopp. Y el flash conseguía salvar la vida. Impact que fallaba sus hechizos lógicamente. Como ha aguantado el flash Kopp al momento exacto. En que Impa se le ha puesto en la cara. Y ha querido tirarle el binding. Mira King. Ya el castigo sobre Shao We Shao. Es importante un Shao We Shao. Que antes se libraba. A costa de no poder aportar demasiado en la teamfight. Y aquí veremos la repetición. Sabían que impact estaba ahí. Pero King saltaba. Destrozaba a mucha gente. Sin vicios los levantaba. A todos les colaban perfecto. El ultimate de Rumble. El sacrificio. Han hecho todo lo que podían hacer. Todo el combo de ultimates perfecto. Boon y Fufo además ha aportado el suyo. Para salvar a su jungla. Cuando estaba prácticamente muerto. Y la única kill de Impulse que encima se la quedaba a Adrian. Es difícil pedir una teamfight mejor para Gravity en estos momentos de la partida. Es que les ha salido todo a pedir de boca. 9 kills a 4. De todas formas tampoco está dando la sensación de la partida anterior. Pero al revés ¿no? Gravity está ganando. De momento de una forma contundente. Pero bueno son 2k de oro. Sí que es verdad que hay un Fizz fideado. Y eso siempre es un problema. Un problema bastante grave. Sobre todo si se mueve de esta manera. No nos sorprendería para nada ver el corazón helado. En Fizz. Como segundo objeto defensivo. Después de ese cetro abisal. Tampoco sería la primera vez. Fizz medio ha cambiado un poco. Es que Fizz ha sido el cebo de la pelea realmente. Ha sido en plan de soy un Fizz fideado. Voy a saltar en medio. Se ha colapsado Team Impulse sobre él. Y al juntarse. Ha sido cuando Sembecius ha hecho Flash Knock Up. Mientras estaban por el light. Les ha caído el ultimate de Rumble a todos. O prácticamente a todos. Xiao Wexiao ha tenido que desentenderse de la pelea. Y Coco dándoles el sacrificio desde atrás. Entonces eso. Ya no es solo el daño. El miedo que puedo aportar. Es también como distrae a los chicos de Impulse. Una de las cosas que nos puede demostrar. Por donde van los tiros en esta partida. Es el farmeo de Xiao Wexiao. La partida está en terreno de Gravity. Está donde Gravity quiere que esté. Porque 130 minions minuto 17 para Xiao Wexiao. Es un fracaso absoluto. Es muy, muy, muy poco. De hecho es poco para muchos midlaners. Pero ya te digo. Para Xiao Wexiao más todavía. Entonces en este aspecto. Gravity está sacando bastante ventaja. Sí que es verdad que en el top lane tienen un problema. Pero no es demasiado grave. Porque viene ese Zhonya en camino para un Rumble. Que tiene un poquito menos de farm que Morgana. Bueno, un poquito no. Bastante. Porque son 40 minions. Pero sigue siendo muy útil. Su ulti es brutal en cualquier teamfight. No necesita tampoco tener aquí una barbaridad para hacerlo. Y bueno, ropa de caza. ¡Ropa de caza! ¡Qué manía! Llamándolo ropa de caza. Disfrace encantado. Disfrace encantado. Es que antes era ropa de caza y por eso me lío. Y ya te digo. Va a llegar el Zhonya y aunque vaya un poco por detrás. Dos kills y cuatro asistencias son muy, muy buenas para él. Impact no está encontrando su lugar. Su momento en esta partida. Vamos a ver si consigue robar. ¡Sí! ¡Toma ya! Mira, se lleva el azul. Se lo quita King en su misma cara. Con el charco. Con el charco además. Con el tick del charco. Y... Y lo que estaba diciendo. Impact no está encontrando su partida de momento. Pero claro. Necesita... Pues yo creo que va a brillar más cuando se junten y busquen de alguna forma la cazada. La iniciación por parte de ellos. Impact y Rush sobre todo. Con un ulti de Apolo. Es un equipo bastante teamfight. Pero va a necesitar el Zhonya. Porque si no... En la última pelea lo borraban antes de que las cadenas explotaran. Y además eran unas cadenas bastante buenas. Cogían a mucha gente. Pero eso no importaba lo más mínimo. Se iba para el pozo. Los dos uno para él. Al menos aquí esta vez. Lo decía. Sí que ha podido dejar el destello de robar ese azul. Y Coop. Que... Filo infinito terminado para él. Las botas. Que no se las ha mejorado. Pero a cambio tiene un fervor. Y ese cetro vampírico. Que le va a dar más sustain. Que un Apolo. Que está más desaparecido. En las teamfights. Y Bunifufu 005. Esta vez sí. No es su personaje estrella. Pero está cuajando... Una buena partida con... Con esta Janna. Lo hemos visto robamear mucho. Y está siendo muy importante que Rush. Empezaba muy bien. Nivel 6. Conseguía la primera kill para su equipo. Pero a partir de ahí. Se ha venido un poco abajo. No está siendo el espectáculo que daba con Lee Sin. Ahí bien Gravity en la fase de Pixivan. Sabiendo que eso tenían que quitarlo de encima de la mesa. Es... Lo de Lee Sin es lo que os estaba comentando. Bueno. Ahora os digo. Porque realmente aquí Apolo puede estar no es un problema. Tiene que utilizar ulti. Parece que va a escaparse gracias a la velocidad de movimiento. ¿No? Están pingando que... Que... Que le sigan persiguiendo. Porque llega Bonifufo. Pero parece que no tenía todas consigo Sam Vici. O sea. Han tenido allí un problemilla en cuanto... En cuanto a la comunicación. Pero bueno. Le fuerzan el Baka y Apolo. Y además también el ulti. Y es lo que estaba diciendo. Es que Rush es mucho mejor con Lee Sin. Entonces... Puedes banear a Xiao Weixiao dos mil personajes si quieres. Pero quita a Lee Sin. Porque Xiao Weixiao te va a sacar otra cosa. Impact te va a sacar otra cosa. O sea. Y va a seguir siendo igual de bueno. Pero Rush no. O sea. Rush es muy bueno. Pero con Lee Sin es mejor. O sea. Pega un salto en el nivel. Entonces el tema es... Es ese. El ban bastante claro de Lee Sin. Yo creo que ya va a estar toda la eliminatoria. Porque la primera partida ha sido un espectáculo. Y un Saint Vicious al que le banean Mu. Le banean Sejuani. Pero tampoco tiene ningún problema en jugar Rek'Sai. Ahí en Impulse. Es curioso que con lo que nos metemos con... Con el pobre Saint Vicious. La atención que... Que atrae en la fase de Pixivans por parte de Impulse. Significa que... Que algo bien está haciendo. A pesar de... De que nos riamos un poco de él cuando fallan los Smites. Y aquí Impact intentando llevarse esta torreta. Vendiendo el dragón. Tiene el teleport disponible. Esto va a ser dragón para gravity bastante sencillito. No creo que en tiempos quieran pelearlo. Ahora mismo. Quieren llevarse esta torre. Y de momento lo está castigando muchísimo. Rumble que no va... A defenderlas todas consigo. Y cuidado aquí. Tanto Shagwishao como Adrián. Porque... Pueden ir directamente desde... Desde el dragón. Y pueden tener problemas. Torre de Tier 2 que parece que se va a... Que se va a quedar ahí. Impact un otro attack más. No tiene que forzar demasiado. Un... Un torretazo y ya está. Parece que tenemos problemas en el chat con... Con... Con el señor... Con el señor... Adrian o Adrian. De Team Impulse. No es español. Y no se llama Adrián. Lógicamente podéis decirlo Adrián si queréis. Pero... El nombre es como te lo ponen en cada sitio. Y en un sitio puede ser Adrián. Y en otro sitio vas a seguir siendo Adrián. Porque es como te han llamado. Pero este chico... Es Adrián. Entonces... En cualquier sitio... Adrián. Pero ya te digo. Cada uno que le llame como quiera. Es que el problema es que tampoco es americano. Mira Polo aquí. Que listo. Le ha robado los dos pequeños. Y le ha robado con la cuchilla humerang también el... El gromp. Que bien temeado todo. Aprovechando esa visión. Vemos que los botes están muy muy igualados. Y de donde es. Porque ahora me he quedado yo con la intriga. No se de donde es. Tu lo sabes. Creo... No se si es coreano o chino. Pues entonces le podéis llamar como os de la gana. Creo que es chino. Pero bueno. Lógicamente allí le van a llamar Adrián. Simplemente por la pronunciación. ¿No? Americana. Así que ya os digo. Cada uno que lo llame como quiera. Aquí lo que está claro es que nos vamos a entender. Si decimos Adrián. 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 Lo que queráis. Yo sé que no os referís a Impact. Eso lo tengo clarísimo. Si que es americano. Si. Pues mira. Adrián. Lo que pasa es que es americano. Pero. No. No nativo. Por de alguna forma. Creo que. Que será. Hijo de emigrantes. O emigrante. O algo. Pero vamos. Siendo americano. Adrián. Que cosas tenéis. Escribe Francisco. Adlian. Es fin. 23 minutos y medio de partida. 9-4 de los dragones para Gravity. 38k. La diferencia de oro como veis bastante igualada poco a poco. Y cuidado porque toda la ventaja que ha tenido Gravity al principio se puede esfumar. Sobre todo en un teamfight. Sigo pensando que la combustión de Gravity es bastante buena en teamfights. No es nada mala. Sobre todo con un fit que va tan tan fuerte. Después de ese corazón helado toma la decisión de hacerse un brillo. Más daño todavía. Y. Y bueno. Es que son buenos. Ulti de Rumble. También muy bueno. Un knockup bueno de Saint Vicious. Como en el teamfight anterior. Realmente puede decantar una situación. Y Yana. Que es un personaje hecho para sacar ventaja de teamfights. Pero. Por arreglar un poco la discusión. Es. Americano. Pero hijo de emigrantes como Special. Nos contaban. Y obviamente si. Eso de nativo americano que he dicho yo. Nativos americanos ya hay poquitos. Al menos en Norteamérica. Son realmente. Bueno. Que me hagan parte de la población. Son emigrantes. Ya sea de. De aquí o de allá. Pero vamos. Y que es de Nia asiática. Que es lo que quería decir yo. Yo lo que voy a seguir diciendo es Adrian. Que es como le llamo. De todo el split. Y aquí a Polo. Que puede estar en problemas. Pero llega el teleport para echar una mano. Y Hounzer que está muy muy tocado. Madre mía. La que le está pegando a Polo en un momento. Y va a llegar ahí. El binding seguramente. Del amigo impact. O. Hounzer quería sobrevivir. Pero ya ha gastado el flash. Y después del zon ya vas al pozo. Mientras tanto. Gravity. Sorprendente. Toma la decisión de empezar este Nashor. Pero ya está. Se ha hueseado por la zona. Puede intentar ahí el ulti. Se tira sobre él. Pero tira al zon ya muy muy rápido. Iniciación. Por parte de Ruz. También está Adrian por allí. Cuidado porque ese ambicio está muy tocado. Llega el ulti. Bueno. Pero solo coge a Bonifubu. No es tan bueno en realidad. Impact por la zona. Quien tiene que saltar y flashear hacia atrás. Para que no fuera cazado por Morgana. Al final no va a morir ninguno. El que sí que ha muerto. Lógicamente ha sido Hounzer abajo. En esta jugada. Lo que han hecho en Team Impulse. Está muy bien hecho. Que es evitar que se hagan el Nashor. El call por parte de Gravity era bastante osado. Y bastante agresivo. Pero bueno. No les ha salido mal. Porque no han terminado muriendo nadie. Así que la jugada se ha quedado ahí. Y ahí tenemos ulti de Rek'Sai para farmear un poquito de lobos. Vamos a ver que se nos hace este fin ahora. Me imagino que los tiros irán por el Lich. Lich Pain para él. Sí. Yo creo que va a ser la decisión. Lucian que ya nos tiene un Feel Infinito y un Bailarin. Y aquí tenemos la revisión de lo que ocurría. Hounzer estaba muy por delante de Apolo en esta jugada. Le estaba haciendo muchísimo daño. El ulti no era demasiado bueno. Porque me imagino que pensaba que Apolo iba a terminar huyendo. El que llega allí rápidamente con el teleport es Impact. Salen persiguiendo. Quería esquivar esa cuchilla en Boomerang como veis. Pero flash por flash. Movimiento de pies que no iba a ser suficiente. Y aquí ya con el zone intentaba sobrevivir. Y al final terminaba Muriel. Es que se ha visto la oportunidad. Pero no contaba con ese teleport ahí muy rápido Impact. También sorprendente. Gravity. Este es el Gravity que veíamos las últimas semanas. El que... Bueno, pues veo movimiento por aquí. Propongo algo. Que escucha. No han podido hacerse ese Nashor. Pero muchos equipos ni lo hubieran planeado. Y aquí King es cazado. Y cuidado aquí. King se tira hacia adentro con el ulti. Lo hace bastante bien. Hounzer muy tocado. Y llegan las cadenas. Pero acaban de echar fuera esa Morgana. Se ha hueseo pegando todo lo que quiera. Nadie le hace caso. Adrián que termina reventando la cazada sobre esa Invicius. Ahora Impact se queda muy, muy expuesto. Termina muriendo a manos de Cobb. Y son tanto el top laner como el support. Mientras Apolo hace el agujero por aquí abajo. Lo que tienen que hacer ahora lógicamente es evitar que se hagan el Nashor. Pero a ver como se lo montan. Apolo que tiene totalmente decidido que quieren llevarse ese inhibidor. Y Rush que va a hacer el face check para evitar ahí que se hagan el back. Y lo revientan. Mientras tanto se ha hueseo por la calle central puseando. Y va a llegar Rumble a tiempo. Se pueden hacer el Nashor. Dragón en 10 minutos. Incluso se puede llevar Apolo en el uno contra uno. Ahí esquiva el primer slow con el escudo. El segundo con ese movimiento de pies. Nashor que se van a llevar los chicos de Gravity. Y esta jugada que no le ha salido para nada bien a Team Impulse. Ahí está. El Nashor que se queda. Finalmente Cobb. Es Invicius que creo que no tenían al aplastar en ese movimiento. Deberían irse de allí. Deberían irse de allí. Impulse quería llevarse este dragón. Pero podría ser el tercer dragón para Gravity que no es lo mismo. Que bien esa cazada sobre Rush. Que les ha abierto la clave de conseguir los objetivos. Ahí está. Se llevan. Y especial que les ponía Team Fight Estelar por Gravity. Pongo que refiriéndose a la del dragón que veíamos antes. La del 4 por 1. También puede ser la de ahora. Lo que pasa es que claro era el 5 contra 4. Pero es un... Yo imagino que iba a por eso. Porque ha sido la Team Fight que han ganado de forma más clara. Ha sido muy muy buena. De un Gravity que... Ha borrado lo que ha pasado en la partida anterior de su cerebro. Han aprendido de sus errores. Y en esta partida está plantando cara. Eso sí. La partida está totalmente igualada. Y podemos ver que la diferencia de oro... Es muy justita. No llega a los 2k. Minuto 28. La diferencia de oro sí. Pero las sensaciones están bastante del lado de Gravity. Tienen... Tienen buena composición. Veremos qué tal. Impulse. Sin demasiada frontlane. Lo van a tener a Rush para hacer esa función. Y King. Que con este pescado... Se descontrolaba al principio. Y le está permitiendo a... A su equipo abusar. Al menos simplemente... Porque lo cogen. Tiene mucha movilidad. Está trayendo... Mucho las miradas. Y mientras tanto... Coop está haciendo destrozos 3-0-4. Que ya va... La de Carry de Gravity. Bailarín. Últimas palabras. Un cetro que lleva... Arrastrando desde hace tiempo. Ni se termina las grebas de Berserker. Es un objeto que... Sí. Vale. Con Lucian te van a venir bien. Pero al fin y al cabo... Te basas más del daño de... La habilidad doble auto-attack. Habilidad doble auto-attack. Que de... La velocidad de ataque... Plana. Quitando... Obviamente... El escalado de la ultimate. Sí. Está claro. Pero bueno, ahora... Lo que tiene que hacer Team Impulse es... Dejar un poco la iniciativa Gravity. Aguantar el tirón. Y sobre todo... Seguir buscando la superioridad en Team Fights. Están perdiendo los Team Fights. Pero porque están jugando peor. No porque su composición sea mala. Sobre todo ahora que Impact y Xiao Weisheo tienen ese Zonia. Si buscan una buena iniciación... Pueden sobrevivir mucho, mucho tiempo. Sobre todo un buen ulti de Adrian. Y en ese momento... Darle un poco la vuelta a esto. A nivel de sensaciones. Porque por mucho que solo haya... Dos Ks de diferencia en oro, más o menos. Ya te digo. Las sensaciones son... Son brutalmente diferentes. Allá va ya el pescado King. Pero aún así quiere matar a Xiao Weisheo. Y lo hacía perfectamente. Se va a llevar último torretazo. Y se va a escapar. No. Porque hay... Ulti de Vladimir. Y saltaba mal. Me imagino que no tenía el CD. Lo que tenemos es Teleport. Sainvicius muy tocado. ¡Qué buen ulti de Rumble! Cuidado porque ha sido cazado. Se tiran todos encima de Hounzer. Pueden borrarlo. Pero no porque llega ese Zonia. Buen ulti de Hanna para proteger a Sainvicius. Puede escapar incluso. Hounzer no va a hacerlo. Pero madre mía. Sainvicius se iba muy poco el flash. Y no conseguía cazar. Gracias a ese tornado perfecto de Bunny Fufu. Que ha protegido perfectamente a su equipo. Con el ulti. Y luego con el tornado. Podría haber salido eso bastante peor. Para Gravity. Y lo que te decía. Ahí Fith supongo que... No tenía el salto suficientemente a tiempo. Me imagino. Un Fith que... Build... Extraña. Porque es un Fith de AP. Pero... A medias. Esto es una cosa útil. Ya. Corazón helado. Trinidad para él. Lo que está claro es que tiene muchísimo daño. Ahí se confiaba algo de más. Y acababa muriendo. Por el ultimate de Shao Wei Shao. Kill. Primera. Para el mid laner en toda la partida. Revolver Ektek. Que ya tiene... Aparte de esa vara explosiva. Botas de cooldown. Vamos a ver la repetición. Eso. King saltaba. Desforzaba el Zonia. Después daba el pasito hacia atrás. El pescado que no era nada bueno. Flash. Y otro flash que tiraba aquí en la continuación. Y ahí estaba el problema. Ya llegaba el CD. Pero tarde. Por muy poquito eh. Y aquí cogen a Sembicius. No. Esta es la jugada de antes. Seguía las repeticiones. Que me he vuelto loco. Pero aquí... Lo que hacían era... Veían a Haunter separados. Se centraban en el Sembicius. Que sería el primero en caer. Finalmente se libraba. El que caía. Era... Ese top laner. Y... Y rápido Bunifufu. Con todo el disengage posible. Para esto... Es... Muy muy buena. Yana. Un Bunifufu. Que todavía no ha caído. 0-0-8 para él. Demostrando que no solo sabe jugar 3. Y Morgana también. Que la juega a gran nivel. Yana. Se une al repertorio. Que gran suporte. Si... Es que no... Un support en Norteamérica. No se lleva... No se lleva un MVP gratis. Y no solamente por lo que tú dices. No solo por 3. Sino porque el nivel que tiene. A nivel de mecánicas. A nivel de todo. La última jugada era muy buena. O sea... O sea... Envicius se escapaba con nada. Con un pelo de vida. Gracias a él. Luego... Lucian se escapaba también. Tras un flash de impact. Por un tornado que usaba. O sea que realmente... Lo está haciendo muy muy bien. Una actuación impecable. Sin embargo... Adrián todavía espera un poquito más de él. Un buen ulti. Una buena iniciación. Está... Metiéndose en medio de cada combate. Pero... No le está funcionando del todo. Azul que se llevaba ahí. Ese agua y sea que tiene ese ya... Bastón del vacío. Tiene mucho daño este Vladimir. Pero claro... Al final... Al final de la partida es un campeón... El Leite es una pasada. Que tiene muchísimo daño. Una bestia. Están esperando un poco a Leite. Supongo en Team Impulse. Están... Simplemente dejando la iniciativa... A Gravity. Que es como tiene que ser. Fíjate que... Tras haber hecho un Nashor... Y a punto de que vuelva a salir... No han conseguido llevarse ninguna torreta de Tier 2. Podemos decir... Que a nivel defensivo... Team Impulse está... Está teniendo... Bastante éxito. Team Impulse... Ahí ha defendido... Atacando... Proponiendo... Team Files... Quitando Nashor rápidos... Gravity... Estos problemas para cerrar partidas... Son... Son mala noticia... Y aquí parece que van a regalar el... Lo que será el segundo dragón para Impulse. Mientras tanto... Cambio... Esta vez sí se va a llevar una torre... Básicamente lo que quieren es que Rumble se lleve esa torreta de Tier 2... Y... No luchar en el 4 contra 5... Rotación buena para llevarse esta torre... Vamos a ver lo que hacen... Pueden iniciar por detrás... Los chicos de Team Impulse... La torre que cae muy muy rápido... Y ahora que se tienen que ir... Impact pasa por la zona... Quieren intentar coger a alguien... Pero no lo van a conseguir... Dos torretas de Tier 2 por un dragón... Depende de como lo miréis... Puede ser buen intercambio... Yo creo que es buen intercambio... Si no van a estrategia de 5 dragones... Porque se la acaban más o menos de negar... Y fíjate como se llevan esa torre... Rapidísimo... Tiene muchísimo... Muchísimo daño... Vamos a decir que es una jugada restable para Gravity... El planteamiento de Gravity... Ha sido sensacional... En el sentido de... Llegar mucho tiempo sin tirar una torreta de Tier 2... Tenemos que... Hacerlo de alguna forma... Y vender el segundo dragón... Cuidado Rus... Que va a hacer otra vez la misma de antes... Te van a coger en el mismo sitio... Salta con el puño... King que salda hacia delante... Tiene que utilizar el flash a través de la pared... Pero se van a tirar todos a por esa... El pescado que fallaba... King que es cazado... Y gracias a eso probablemente Rus pueda salvarse... El slow que no termina de impactar... Y ahora que se dan las vueltas... Los chicos de Team Impulse... Para intentar buscar una iniciación... Cuando le llegue el binding a Morgana... Veremos... Si vienen por ahí los tiros... O sin embargo... Es... Adrian... Zona de Nashor... Guerra de visión... Y Adrian que se viene hacia delante... Vamos a ver sobre quién salta... De momento con ese escudo... De Morgana... Cuidado Rus... Que está haciendo muchísimo daño... Tiene que salir de ahí... Pero al final termina muriendo... Aquí el que se lleva a copa... Van a buscar la iniciación... Haunzer que no ha gastado todavía el ulti... Vamos a ver cuándo lo hace... Buen ulti de Haunzer... Y King... Perdón... Se viene ahí a por Apolo... Está a punto de matarlo... Pero es el que muere finalmente... Y para que se le da la vuelta... Se tira al Zonia... Shao y Shao que revienta... Morgana se queda vendida... Kill que se lleva a copa... Y van dos en este teamfight... Paliza... Que les dan a los chicos de Team Impulse... Doble... Doble en cuanto a King sea... Las teamfights que están saliéndole... Muy bien... Al equipo de Gravity... Cuando están agrupados... Ultimate brutal de Haunzer... Supongo que después nos pondrán la repetición... Y lo más importante... Es que otra vez... Cazan a Rush... Cuando Rush se queda por detrás... En el early game... Parece que... Se diluye... Y aquí lo están haciendo... Muy bien... Segundo Nashor para ellos... Y veremos si esta vez... Si que consiguen un inhibidor... Bueno... A ver si con este segundo Nashor... Lo consigan... En cualquier caso... Ya se han puesto bastante más por delante... La diferenciadora es algo más alta... Sobre todo... Han conseguido tirar esas dos torres de Tier 2... En esa jugada anterior... Que les han venido muy bien... Porque estaban bastante atascados en ese aspecto... Han dejado muy... Muy tocada... Esa torre del top lane... De Tier 1... Esa torre de inhibidor... Y Rush que realmente... No está haciendo la mejor actuación... Igual que la partida anterior... Carreaba muchísimo... En esta... No sé... No se le está dando tan bien... Y de hecho... Hablaban de él... Los chicos de Gravity... Concretamente... Saint Vicious... Y decía... Si conseguimos evitar que la fase... Que la fase de Linean... No se estompea a base de Ganks... Después se... Se pierde un poco... En la partida... Y ha jugado muy muy bien al principio... Rush... Ha pegado una buena paliza a Saint Vicious... En cuanto al 1 contra 1 en jungla se refiere... Pero... Claro... Llegamos al late... Y por muy buen equipo que tiene Team Impulse en late... No están siendo capaces de aprovecharlo... Pero Gravity está... Con superioridad... Cop 5-0-5... Más kills para la de Carrey... Que aparte de las últimas palabras... Y esa sanguinaria ya terminada... Que le da algo de capacidad... Y supervivencia... Va camino... Del fajín de Mercurio... Para poder quitarse... Todo lo que le echen encima... Desde... Un binding que le sentencia... A lo que sea... Y el minion gordo que les va a hacer el trabajo... Yana... Se lleva... La torreta con el último ataque... Esto debería ser el primer inhibidor... Y luego tiene una transición muy buena... A la calle central... Castigo... Que hacían... Sobre Saint Vicious... Tampoco es el objetivo... Mejor... Para darle ese binding... Y ese charco... Impulse que se tiene que venir aquí también... A defender... Y ahora... A seguir con la presión... La presión... Ahí vemos ese minion... Que quiere... Hacer la guerra por su cuenta... Estandarte de mando... Que usaba... Bunifufu... Un objeto que vemos... De vez en cuando... Aquí no es mala idea... Lo único que lo puede bajar... Esa cuchilla boomerang... Un objeto que... AP... Reducción de enfriamiento... Se da buenos stats... Para un support... Como es... Yana... Que 0-0-11... Es que... No me cansaré de decirlo... Una partida buenísima... Sí, sí, sí... Y a ver cómo utiliza el estandarte... Porque realmente da buenos stats... Y... Ahora con el... Y sencillo es que... Que se ha terminado la hidra... Ahí está... Tenemos ahí esa... Impact intentando deferir esa torre tier 2... No va a conseguirlo para nada... No puede hacer absolutamente nada... Y con mientras tanto... Castigando esa torre... Puede haber iniciación... Se ha weshado bien hacia delante... El ulti arruso es bueno... Quiere matar a Bonifufo... Al primero que pillen... Da igual... Ahí está... Moría... Utilizando el flash... Posiblemente no deberían haberlo utilizado... Ulti flash aún así no conseguía salvarse Yana... Y pueden intentar buscar algo de agresión ahora... Habiendo matado a su support... Pero ya te digo... Lo que tienen que hacer es que no pueden hacer nada... Defender... Ha sido un poco gracioso... De que lo ha matado el puñetazo... Después de flashear... Cuando ya no estaba rango de auto attack... De... De... Activa el auto attack... En un lado de la pared... Y la onda... Le da en el otro lado... No había sido... Esa viesta muy fuerte... Traspasa muros... Para dar auto attacks... Pero Bonifufo... Que... Iba al pozo... Por primera vez en la partida... 0-1-11 para él... Podemos ver... Si tiene casi mil de oro de diferencia... Respecto... A Adrian... Mil cuatrocientos... Mil quinientos... Que le saca... Cop... A Apolo... Una de las mayores diferencias de la grieta... Y sobre todo... Tres mil de oro... Que va... Sin vicios... Por delante de Rush... Es que se dice pronto... Es mucho... Es mucho... Hay seis mil de diferencia... Y tres mil están concentrados en el jungla... Y tiene muchísimas más presencia ahora... Porque V... Realmente está tirando el ulti... Y tal... Iniciación y lo que quieras... Pero... Le borran muy fácil... Que realmente es la única frontlane... Que tiene el equipo de... De Impulse... Más allá de si... Impact se puede meter... Activar el Tonya... Se ha wishado un poco de lo mismo... Pero el único... Tanque tanque... Es ese Rush... Que está... Quedándose por detrás de Semvicio... Es que le saca la Hydra esa... Que lleva... Extra... Y cuarto dragón... Que va a ser para Gravity... Bueno pues decíamos que... La partida de momento... No estaba yendo al tema de los dragones... Pero ahora... Y tras este dragón... Tienen ahí la posibilidad... En el caso de que se les atascara de alguna manera... Lo cual... Parece complicado... Porque están muy muy por delante... En estos instantes... Bueno... Van a ir a por el push de esta línea de botlane... Mientras... Por la línea de arriba... Se mantiene Saint Vicious pusheando... Y ya os digo... Realmente con el ulti... Saint Vicious... Es una buena estrategia... ¿No? Mandan ahí a Saint Vicious... Que vaya pusheando... Que los Super Minions... También hagan su trabajo... Y si por lo que sea lo necesitaran... Tiene ahí sus túneles colocados... Para ir rápidamente... A cualquier sitio... War por parte de Munipubo... El tío pone el War dentro de la torre... A Polo que... Para molestar un poquito... Termina limpiando a los dos... Y no sé si ahora mismo... El pensamiento de Gravity es... Vamos a frenar esto... Vamos a... Vamos a esperar al... Al Nashor... Que le queda un minuto... Bueno... Poco menos de dos minutos... Y no nos la vamos a jugar... No sé si es lo que están pensando ahora... Porque tampoco se ve mucha agresividad por su parte... Si ha hueseado teniendo problemas contra el jungla... Es que con la... Con la Hydra al final... Pega... Y es difícil bajárselo con el daño... Lógicamente habiendo mandado a casa a Vladimir... Van a intentar la agresión... Impact que se tira... El ulti lo hace bien sobre las cadenas... Solo impactan sobre Saint Vicious... Vamos a ver... Porque el binding también es bueno... ¿Pueden conseguir matar finalmente? Pues no... Porque está llana... Y cura muchísimo... Rus muy vendido... Tiene que pasar a través de la pared... Y ahí... Adrián que... Se suicida con el pincho... Si ha hueseado que llega hace un poquito ahí de... Danza de la piscina... Debajo de Haunzer... King que decide asesinar a Impact... Y me parece a mí que esto va a ser partida... Porque está muy tocado... Si ha hueseado utiliza al Zonia... Pero va a terminar muriendo el tornado... Bien timeado por parte de Bonifufu... Y con el salto... Hasta luego... King se lleva la kill... Están bastante tocados... Pero quieren llevarse... Las torretas de Nexo... Con pegando todo lo que puede... Ahí va a entrar Rus para intentar defender... Me imagino que saltará sobre Lucian... Al final no termina de cargar el puño... Gravity que... Se va hacia atrás... Si piensan poner un poco de cabeza esta situación... Esperar a que lleguen a los super minions... Cop está curándose simplemente... Sí... Pues mira... Siguiente torre... Es ahora el siguiente paso... Y Cop que necesita unos cuantos ataques... Pero lo va a bajar muy muy rápido... Decide castigar un poquito a Rus... Está tanqueando la torre... Y utiliza el dash para saltar Haunzer... Que llega con el ulti... Quieren matar a esta bi... Y lo van a conseguir... Ahí está... Kill que se lleva a Cop... Y la partida que se acaba... Empieza... Algo bien para Team Impulse... Bastante más igualada que la anterior... Y Gravity... Te vuelve... Esa primera victoria... Team Impulse muy muy fácil... No ha sido tantísima paliza... Pero también lo podemos considerar... Un correctivo... Bastante serio... Por parte de los chicos de Gravity... Uno a uno en el marcador... Máxima igualdad... En este cuarto de final... Norteamericano...